Los toros de Germán Vidal han volado hoy por las calles de Tudela en el segundo encierro de las fiestas de Santana, 890 metros que han corrido en tres minutos y medio y sin dejar heridos de consideración. El susto lo ha tenido ese mozo cuando uno de los mórracos arremetía contra él sin mayores consecuencias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, veloces sin duda los toros de hoy en Tudela que arrancaba así su día grande de las fiestas del día en honor a su patrona Santana. Vamos con ello, comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. Lo dicho es 26 de julio y en Tudela esta fecha es muy querida porque es el día de su patrona Santana que recorría las calles un año más ante el cariño de los tudelanos que la han acompañado por cientos, albahaca y cantos en su honor en una procesión multitudinaria. Pues luego estaremos en Tudela para conocer cómo ha ido este día grande de las fiestas que ayer honraron por cierto a Santiago. Hoy la imagen para la historia es la de Rajoy compareciendo en la audiencia nacional como testigo en el caso Gürtel. Accedía en vehículo oficial y como estaba previsto su declaración no ha sido desde el banquillo sino desde delante del banquillo sino desde el asiento de los abogados. Todo en medio de unas extraordinarias medidas de seguridad. 5.300 pensionistas navarros van a recibir este viernes el 8% de su vida con efectos retroactivos a enero de este año. El resto de personas con pensiones o debajo del salario mínimo interprofesional tendrán el ingreso cuando presenten la declaración de la renta de este año. Recibirán una media de 357 euros adicionales al importe del anticipo mensual por un montante total de 2.300.000 euros. Y ha sido detenido un vecino de 36 años de Barañain tras atracar con un cuchillo un supermercado de la localidad. Las cámaras de seguridad permitieron su identificación. Entajonar suma y sigue de presentaciones que están siendo un goteo incesante. Este pasado fin de semana era el argentino Mateo García quien posaba con los colores rojillos. Hoy ha sido el vallesoletano Quique González tras el entrenamiento matutino. En medio de unas extraordinarias medidas de seguridad en torno a la Audiencia Nacional en Madrid, el presidente del gobierno Mariano Rajoy centraba hoy la atención de todos ante su comparecencia como testigo en el caso que se juzga de la trama Gürtel. Muchísima expectación a las puertas de los juzgados para un paso fugaz de Rajoy a la entrada en su vehículo oficial. Una vez dentro ya el presidente no se sentaba como lo han venido haciendo exministros de su partido en el centro de la sala, delante del banquillo de los acusados, sino que lo ha hecho junto a los abogados. Una imagen que el gobierno de Navarra no ha entrado a valorar, pero sí que lo han hecho los socialistas navarros a través de su cargo en la ejecutiva de Pedro Sánchez. Tenemos varias fotos de la vergüenza en las cuales, por evitar esa foto, si lo se hubieran sentado en la mesa de los testigos, en el asiento de los testigos, seguramente el que está detrás sentado es el señor Bárcenas, por evitar esa foto hemos conseguido fotos de la vergüenza como la del presidente de la Audiencia recibiéndolo o sentándolo en el como testigo. El hecho de que el presidente del Estado, el señor Rajoy, esté hoy en el proceso que está y sobre las declaraciones que haga o no haga. No tenemos ninguna valoración al respecto, no la vamos a hacer. El gobierno navarra que ha celebrado hoy su última sesión de gobierno antes de las vacaciones de verano y ha aprobado abonar este mes, con carácter retroactivo desde enero, la subida del 8% de las pensiones de viudedad. Además, un segundo colectivo, el de aquellas personas que perciben pensiones inferiores al salario mínimo interprofesional, también van a poder solicitar este incremento o incluso esperar a que se les abone al cumplimentar la declaración de la renta del año 2017. En total se van a beneficiar más de 21 navarros, 21.000. Será este mismo viernes cuando el gobierno de Navarra abone a las personas con pensiones de viudedad la subida del 8%, una medida que tiene carácter retroactivo desde enero. Son más de 5.300 navarros los que se beneficiarán primero, pues ya han realizado la solicitud de este anticipo. Recibirán una media de 357 euros adicionales al importe del anticipo mensual, por un montante total de 2.300.000 euros. El total de personas viudas que podrán beneficiarse del incremento de la ayuda se eleva a más de 9.400 navarros, el 98% de ellos mujeres. Estas medidas, que llegan tras la aprobación de la nueva ley foral sobre las deducciones fiscales para estas personas, suponen una inversión para el gobierno que pasará de 3 millones en 2016 a unos 10 millones de euros en 2017. También percibirán este aumento un segundo colectivo, son las más de 12.400 personas que actualmente reciben pensiones inferiores al salario mínimo interprofesional. El gobierno foral recuerda que quienes no hayan solicitado el anticipo pueden hacerlo en cualquier momento o pueden esperar a que el abono se les realice al cumplimentar la declaración de la renta del año 2017. Curso 2018-2019 es la fecha en la que el gobierno de Navarra tiene previsto poner en funcionamiento el nuevo Instituto de Sariguren. Por ahora el Ejecutivo licita a la redacción y la dirección de la obra del centro. En principio el Instituto va a incluir seis líneas de eso y de forma gradual irá introduciendo otras seis de bachillerato. Una primera fase con 24 unidades y que entrará en funcionamiento el próximo año, es decir, para el curso 18-19 y una segunda con 12 unidades más que no concluirá hasta 2023. La inversión total asciende a 6,6 millones de euros. El gobierno en su sesión de hoy también ha aprobado destinar más de 760.000 euros para sustituir la actual central telefónica del Sistema de Gestión de Emergencias de Sosnavarra, el 112, que según la propia consejera de Interior, María José de Montt, ha quedado ya obsoleta desde el año 2001. La contratación de esta matriz telefónica será en 2018, pues asegura la consejera que la complejidad técnica de esta actuación no permite implantarla durante este año. Con la nueva matriz se mejorará la atención que recibe la ciudadanía, la seguridad en las llamadas y la capacidad de respuesta ante posibles emergencias. Además, la nueva infraestructura permitirá ampliar el número de personas usuarias del sistema de manera que ante una gran emergencia se puedan habilitar líneas telefónicas y puestos de atención extraordinarios. María Chivite será reelegida este sábado como secretaria general del PSN. Los socialistas navarros celebran su congreso regional y dejan clara su apuesta a un gobierno progresista que no cuenta con UPN. El PSN reelegirá este sábado a María Chivite como subsecretaria general. Un congreso regional con las miras puestas en 2019. Los socialistas navarros trabajan con el objetivo de liderar el gobierno de Navarra. El PSN apuesta por un gobierno progresista en el que no tiene cabida UPN. Los navarros y los navarras llevan dos años ya diciéndonos que no les gustó en su día los gobiernos de derechas en los cuales nosotros participamos en el 2011 en un gobierno de coalición. No les gustó aquello que pasó y nos están diciendo que no les gusta un gobierno de una deriva nacionalista. Un gobierno en el cual dicen que son de izquierdas y aquí la única izquierda que hay es la que representa el Partido Socialista porque el resto es un gobierno de deriva nacionalista. Un congreso en el que van a participar 178 delegados en representación de los cerca de 1.500 afiliados del partido en Navarra y que será el último de Santos Tardán como secretario de organización del PSN que forma ya parte del equipo de Pedro Sánchez en Madrid como secretario de coordinación territorial. Se envía una moción de censura del Partido Socialista al alcalde de UPN a José Luis Murguiendo. El partido regionalista en una nota de prensa calificado de ruin. La iniciativa del PSN apoyada por Cambiemos Viana y por Guero Abay. Una moción injustificada, dicen, que responde a intereses personales y partidistas. Recuerdan que los socialistas perdieron casi el 50% de los votos en las últimas elecciones. Desde el PSN valoraban hoy la moción contra el alcalde. La gestión también del gobierno de UPN de creerse en Viana, de creerse que con una minoría podían ingunear al resto de concejales, es lo que ha hecho ver al resto de formaciones políticas de que ante una inviabilidad a la hora de gobernar Viana van a presentar esta moción de censura donde nuestra compañera Yolanda va a ser la próxima alcaldesa. Un joven de UGI de 28 años está ingresado en la UCI tras una pelea en Elizondo. El joven está en coma, inducido en la unidad de cuidados intensivos. Al parecer, según cuentan, algunos testigos cayó al suelo por un empujón y se golpeó la cabeza. Hay dos personas detenidas, una de arre y otra de villada. Y amenazó con un cuchillo a la cajera de un supermercado de Barañaen. Se llevó la recaudación y una recarga para su móvil. Lo captaron las cámaras de videovigilancia del establecimiento y ha sido detenido. Se trata de un vecino de Barañaen de 36 años que ya tenía antecedentes policiales por hechos similares. Itudel ha disfrutado de sus fiestas, pero hay que lamentar ya una denuncia por tocamientos producida el lunes a las 3 de la tarde. El abuso sexual, según denuncia la joven víctima, se produjo en uno de los puntos de mayor aglomeración tras el lanzamiento del cohete. La policía ya ha procedido a la detención del presunto agresor. Los días han sido relativamente tranquilos, salvo la denuncia y alguna pelea, que son en ambientes que poco tienen que ver con el blanco y el rojo. Es más gente de discotecas que seguramente no está todo lo bien que debería. Y luego la denuncia de la agresión sexista, que yo creo que la noticia es que se van denunciando cosas que antes no se denunciaban. La policía lo tiene identificado y nos han comunicado que iban a ir a buscarlo hoy a la mañana a la policía foral. Pues hoy ha tenido lugar el segundo encierro de las fiestas de Santana, protagonizado por toros de la ganadería de Germán Vidal, de Castellón. Encierro muy rápido, que al igual que el de ayer, no ha dejado heridos de consideración. Mañana tranquila y soleada la de hoy en la capital Rivera para ver el segundo encierro de las fiestas de Santana, que han protagonizado los toros de la ganadería castellonense de Germán Vidal. Carrera rápida y limpia que les ha costado trazar en poco más de tres minutos y medio. Las reses habían terminado la larga calle Caritat y tomaban la curva de Vaquero Jacoste con muchos huecos para que los mozos se lucieran ante los astados. El susto llegaba a la siguiente curva para enfilar la avenida de Zaragoza. Lo ven a la derecha de la imagen. Ese último toro derrotado hacia su izquierda, el mozo se veía rebasado por el morlaco que ha hecho por él, aunque sin mayores consecuencias. Tras este susto, la manada enfilaba con decisión y rapidez este último tramo hasta la llegada a la chata de Griseras. No iba compactada. Faltaba un toro que quedaba rezagado en compañía de un cabestro. Concluía así un encierro sin trasladados, aunque con tres atenciones leves por parte de Cruz Roja. Ha sido notablemente más rápido que el primero de las fiestas que corrieron ayer las reses de la ganadería salmantina de Aldea Nueva, que hicieron los 890 metros que separan los corrales de la calle Frauca con la plaza de Toros en cuatro minutos y doce segundos. Había más corredores y tampoco hubo trasladados a hospitales. Ayer Santiago paseaba por las calles de Tudela. Hoy le ha tocado el turno a la patrona Santana, una procesión que suele estar muy concurrida en la capital ribera. Está nuestra compañera y Chaso García. Y Chaso, la procesión suele ser uno de los momentos más entrañables. Hola, muy buenas tardes, Ricardo. Así es, Tudela ha vivido hoy uno de los momentos más emotivos de todo el año. La procesión de Santana salía en torno a las doce y cuarto del mediodía, con casi tres cuartos de hora de retraso de aquí, de la catedral. Y han sido cientos los tudelanos que han querido acompañar a su patrona por las calles de la ciudad. La comparsa de gigantes y cabezudos, la banda de música de Tudela y los muchos momenticos que se viven durante el acto han hecho que, de nuevo, la emoción sea una de las notas más predominantes de esta tradicional procesión. Para muchos este momentico, el de las jotas, es en el que se pone difícil aguantar las lágrimas. Mira que me está dando frío, ¿eh? Una vez al año, pero todos los años es la misma emoción. Primero verla y luego cuando le he cantado a las jotas ya, ahí sí que se te puede soltar a las lágrimas. Santana ha vuelto a recorrer un año más las calles de Tudela, perfumadas para ella. Hoy huele Tudela al vaca. Porque ella se lo merece, dicen, como el esfuerzo de levantarse para acompañarla en su día. Aquí estamos esperando a los hijos que han tenido a lo mejor la noche larga, pero mira, ha venido hoy el sobrino, casi el primero. Aunque se largue la noche hay que darle un cantico a Santana. Hombre, la procesión es el acto principal de las fiestas y este año que se puede venir, pues hay que ver a la patrona. La patrona va siempre muy bien acompañada por ellos. También por quien ha hecho la primera comunión. Para acompañar a la Virgen y hacer media vuelta. Y por quien pone música a su paseo. La verdad que es un acto, sí, la verdad que es una tradición, hay que cumplir con todos y, sí, contentos. Y es que son muchos los que no se pierden la procesión, porque para los tudelanos... Es el día de nuestra patrona y hay que acompañarla. Una jornada especial la de ayer también en la capital Rivera. Los actos festivos se solapaban en las diferentes calles del casco antiguo de la ciudad. Día de honrar a la patrona Santana con una ofrenda floral a las puertas de la catedral, mientras que la Asociación de Auroros de Tudela ponía música a la fiesta y entregaba el reconocimiento campana de oro. Miles de personas se congregaron a las puertas de la catedral de Tudela para honrar a Santa Ana y mostrarle su cariño con una ofrenda floral. Una cita que se celebra desde 1969 en la que la Peña Lateba colabora activamente y que es para las y los tudelanos una tradición a la que no se puede faltar. Esto empezó en el año 69, día como hoy todos los años se hace el día de la Merindad y vienen los alcaldes con sus señoras de todos los pueblos de la Merindad de Tudela. Entonces en ese año 69 la mujer del alcalde, doña Julia García, se le ocurrió hacer esta ofrenda floral. Sí, para la Peña Lateba sí, la ofrenda floral es uno de sus actos estrella y queremos hacerlo lo mejor posible. Cuéntame, ¿qué estás haciendo aquí? Entregarle las flores a la Virgen. Bueno, eso es para los tudelanos, es un momento especial. Es una cosa de la fiesta de Tudela, yo he venido con mi hija de pequeña y hay que ir, es nuestra patrona. Por supuesto, hay que venir, hay que venir, hay que hacer tradición. Los actos y las fiestas se sucedían en las calles del casco antiguo de Tudela. En otro punto de la ciudad, en el Paseo del Keiles, los auroros ponían música al vermú y entregaban por segundo año la campana de oro. Una distinción que la asociación hace a personas que trabajan de manera altruista por y para la música y que este año ha recaído en Jesús Marquina. Ha sido el campanazo de la mañana, nunca mejor dicho. ¿No te lo esperabas por lo que hemos visto, Jesús? No, no me lo esperaba. Aunque habían insistido en que no faltara, pero habitualmente no falto. Pero no, la verdad es que no me lo esperaba. Hay muchísima gente que se merece una campana y mil campanas. Jesús Marquina es una persona que ha estado toda la vida relacionada con la música, la radio, en los medios y ahora con el Facebook va por todas las calles de Tudela y a todo lo que puede y lo llega hasta las personas que no están y llega a todas las casas. Entonces nosotros queríamos hacerle una distinción especial ya que nos sigue a todo. Y así, con música y buen ambiente, continuaban la jornada las y los tudelanos disfrutando de cada momento de las fiestas en honor a Santa Ana. Y les seguiremos contando a lo largo de esta semana la evolución de las fiestas que dejamos a un lado para contarles el deporte. Antes, una cuestión que conocíamos esta misma mañana porque se ha presentado la segunda edición de Mujer Emprende, que es un proyecto dirigido exclusivamente a mujeres que se planteen la posibilidad de emprender o que acaben de iniciar sus primeros pasos en el ámbito del emprendimiento. El proyecto está impulsado por AMEDNA y en él colaboran CaixaBank y la Fundación Caja Navarra que aportan 25.000 euros para apoyar el desarrollo con el fin de aplicar mejoras e incrementar la participación. En la pasada edición, 16 mujeres hicieron realidad sus proyectos. Es un proyecto hecho a medida de las nuevas emprendedoras y en el que el acompañamiento, la orientación y la mentoría complementan la formación. Esto creo que es una de las partes innovadoras de nuestro proyecto. La edición del año pasado, que fue todo un éxito y además yo creo que cumplió con el objetivo de ser una nueva vía para facilitar el acceso de las mujeres al mundo laboral y en este caso desde el emprendimiento y el autoempleo. Nuestra misión es el desarrollo social, cultural y económico de Navarra y este programa nos ayuda a cumplir nuestra misión en cuanto al desarrollo económico de Navarra. La mejor calidad está en el polígono industrial Las Rozas. Tauste. Osasuna ha presentado oficialmente a dos de los nuevos jugadores, Quique González y Mateo García. Ambos apuestan por volver a primera, pero coinciden en que hay que ir poco a poco. Quique González sabe lo que es luchar por volver a primera, por eso pide paciencia a la afición. El reto es muy bonito, pero lo tengo bien claro. Yo vengo de la Almería, que también el reto era ascender a primera división y hay que ir paso a paso, que la segunda división es muy difícil, es muy larga, muy complicada y a todo equipo hay que tratarle con el máximo respeto, la máxima humildad. Aquí cualquiera te puede ganar y está claro que somos ambiciosos, pero bueno, poco a poco y ya iremos hacia arriba. El castellano leonés agradece a Osasuna esta oportunidad. Lo que he sentido por lo que quería Braulio, el interés por mí, era algo que no me había pasado nunca y lo he tenido muy claro, es verdad que he tenido otras cosas, pero bueno, al final un futbolista se tiene que sentir valorado, querido, que le dan confianza y para mí eso es muy importante y por eso estoy aquí. Coincide con el argentino Mateo García en destacar la grandeza del club rojillo. He tenido muchas ofertas, sabía que Osasuna es un club muy grande institucionalmente también y bueno, desde un principio la idea fue clara, tanto como club como la afición es muy linda y muy importante para el jugador y creo que son cosas que hicieron que viniera a Osasuna y que la verdad estoy muy contento. El argentino ya tuvo ocasión de recibir el apoyo de la afición en el Sadar y disputó minutos en el encuentro contra el Burgos en Olite. Afirma que está muy contento de haber tomado esta decisión. Que contento desde el primer día en el equipo, en el grupo, me recibieron muy bien desde el primer día, trabajando siempre entregando al 100% para hacer una buena pretemporada que es lo importante para después rendir en el torneo y bueno, creo que tenemos que ir paso a paso. La mejor calidad está en el polígono industrial Las Rozas, Tauste. El 23 de agosto va a salir a la venta en exclusiva para PlayStation Uncharted, El legado perdido. Es un nuevo videojuego que forma parte de la saga de Nathan Drake. Esta vez hay nuevo protagonista. Los desarrolladores han optado por dar todo el peso de la trama a una ladrona que recupera las anteriores versiones de la saga. Chloe Fraser es una buscadora de tesoros con muy mala reputación que desaparece siempre que las cosas se ponen difíciles buscando su propia supervivencia. Este personaje, poco heroico, se ha convertido sin embargo en la protagonista de Uncharted, El legado perdido. Le acompaña en la aventura otra mujer, Nadine Ross. Ambas lucharán unidas por hacerse con un preciado colmillo que tiene el implacable Asab. Es un personaje que es, para ponerlo como jugador, que ahora se va a tener que ser el héroe y a ver cómo se va a enfrentar a los problemas, si va a seguir con su compañera Nadine o se va a ir, cómo se va a comportar en esas situaciones. Se trata de la última aventura de la saga que comprende lo mejor de todos los Uncharted. Toda la trama se desarrolla en la India y para ello han creado el entorno explorable más grande en el que hay cabida para todo tipo de jugadores. Hemos vuelto a traer puzles para que los jugadores desarrollen la inteligencia. Hay puzles más fáciles al principio, puzles más difíciles al final, traversal, navegar el entorno, combates que los puedes afrontar si quieres directos o si puedes en stealth. El videojuego saldrá a la venta el próximo 23 de agosto en exclusiva para PlayStation. Pues nos vamos, lo hacemos de nuevo desde Tudela, donde la música es la gran protagonista y el buen ambiente de las fiestas de Santana que celebran hoy su día grande. Hemos escuchado a los auroros y con ellos nos queremos despedir hasta las 8 y media en la segunda edición de las noticias. Que pasen una feliz tarde. Tudela, donde la música es la gran protagonista y con ellos nos queremos despedir hasta las 9 y media en la segunda edición de las fiestas de Santana que celebran. Tudela, donde la música es la gran protagonista y con ellos nos queremos despedir hasta las 9 y media en la segunda edición de las fiestas de Santana que celebran. Tudela, donde la música es la gran protagonista y con ellos nos queremos despedir hasta las 9 y media en la segunda edición de las fiestas de Santana que celebran. ¡Gracias!